Los ojos, los órganos de la vista, la importancia de tener una buena vista, qué cosas afectan, qué enfermedades se generan, cuánto tiene que ver el paso del tiempo, todo, con los doctores Cueva y Martínez, que nos acompañan en instantes para hablar absolutamente de todo, hay que cuidar la vista, buenos consejos y atención, la prevención. Bueno, ya estoy anticipando lo que se viene en este bloque de Plan A, pero antes déjenme recomendarles, ya estamos culminando el año, pensás en tu futuro, terminás el secundario, estás pensando en una carrera universitaria, llégate a la UAY porque hay más de 40 carreras de grado, porque allí, cursando una de sus carreras, tu futuro está asegurado, sin duda, si no, averigualo. Muy bien, antes de charlar con los doctores, informe en el aire y todas las preguntas, la idea, el objetivo es cuidar la salud de nuestra vista. El glaucoma es una enfermedad progresiva de los ojos, donde se dañan las fibras del nervio óptico, responsable de la visión humana, se da principalmente por un aumento de la presión intraocular. Debido a que el nervio óptico transmite información del ojo al cerebro, puede ocasionar pérdida gradual e irreversible de la visión. Si no se diagnostica y se trata a tiempo, puede causar ceguera. En la Argentina, padecen glaucoma 1.200.000 personas, la mayoría desconoce que tienen esta condición. Para poder detectarla, es imprescindible la consulta con el oftalmólogo. Él tomará la presión ocular y revisará el nervio óptico, entre otras prácticas para diagnosticar y tratar el problema. ¿A qué edad hay que realizar los controles? ¿Cómo evitar el glaucoma? ¿Qué tratamientos hay disponibles? Glaucoma, el ladrón silencioso de la visión. Antes de abocarnos a esta enfermedad en particular, bienvenidos, doctor Escueva, Martínez, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bienvenidos. El objetivo es cuidar la vista. ¿Y esto depende de nosotros, de nuestra conducta, de nuestro cuidado, o viene por genética, Rubén? Bueno, en realidad, uno debe prevenir las enfermedades y lo que corresponde es hacer consultas periódicas previas. De hecho, ya hay una ley provincial que exige el comienzo del control de los niños desde el nacimiento mismo. O sea que nosotros, en realidad, la mejor manera de cuidar la visión es hacerse controlar el sistema visual. Posiblemente haya un montón de cosas que uno escucha por la calle, de que esto te hace daño, de que lo otro te hace daño. Son mitos. Claro. La mayor parte de los problemas son inherentes al ser humano, o sea, vienen con la genética de cada uno de nosotros y a la vez algunos factores circunstanciales y enfermedades concomitantes como la diabetes y después otras enfermedades de características oculares como la misma, el mismo glaucoma, tal como lo decíamos en la introducción. Por lo tanto, la forma de prevenir la visión, los problemas de la visión, son básicamente la consulta periódica al oftalmólogo. Esa es la mejor manera de prevenir las enfermedades oculares. Coincidís, Rodolfo, y se acaba de producir anteayer el Día Mundial de la Visión. De la visión, exactamente. Fecha instalada para que la gente tome conciencia de lo que decía Rubén, ¿no? La necesidad de visitar a un profesional, ¿no? Así es, así es. Como decía Rubén, si bien la mayoría de los problemas visuales tiene una carga genética, que no es lo mismo que hereditaria, pero tiene una carga genética, la consulta ante cualquier problema, y no solo ante cualquier problema, sino la consulta gradual al oftalmólogo. Claro. Un dicho que yo siempre leo a mis pacientes es, regálese el día de su cumpleaños una visita al oftalmólogo para implantar la idea de una visita al año para un control visual. De esa forma, se detectan muchísimas enfermedades que dentro de lo que es la oftalmología, dentro de lo que es el cuidado de la visión, no se notan a veces, no dan síntomas hasta que es tarde. ¿Y hay un rango de las menos dañinas a las más graves en materia de enfermedades de la vista? Rubén, ¿cómo podríamos ir? ¿Cuál es lo que podríamos hablar de evolución normal a lo más grave que tenemos que tener en cuenta en lo que respecta a la vista? Bueno, lo más importante es diferenciar los procesos de pérdida visual que son reversibles y los que son irreversibles. Los problemas reversibles comunes es el que necesita usar lentes, se ponen los lentes IV, el que tiene catarata, se opera la catarata IV, o tiene cualquier otra cosa más superficial, lo soluciona y se lo soluciona el problema visual. El problema es cuando son afecciones que no permiten que la enfermedad se detenga o que se revierta la situación de la enfermedad. Tal es el caso, por ejemplo, del glaucoma, lo que hablábamos recién. ¿Qué es el glaucoma? O la retinopatía diabética, o hay tantos ejemplos de enfermedades que son irreversibles después. Sí, sí. Y en términos sencillos, para la gente, ¿qué es el glaucoma? Que lo ponemos como el silencioso, que ataca nuestra vista, que no genera muchos síntomas. A ver, yo te voy a decir una definición clásica del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad, en realidad, silenciosa en general. La mayor parte de la gente no sabe que tiene glaucoma. Es muy importante, porque muchas veces la gente viene porque tiene dolor en el ojo y te dice, ¿debo tener glaucoma? ¿debo tener presión? No, no, no. La mayor parte de las personas que tienen glaucoma no tienen ningún síntoma. Pero por sobre todas las cosas, el glaucoma es una enfermedad caracterizada, porque su síntoma principal o su signo principal es la hipertensión ocular. De a partir de la hipertensión ocular, deviene toda la enfermedad en adelante. No vamos a aislar fino si el glaucoma baja presión o no, porque creo que no hace la cosa. Pero sí, básicamente, el síntoma cardinal del glaucoma es la hipertensión ocular. A partir de allí viene toda la enfermedad. Bien. Gisela. Sí, con respecto al glaucoma, preguntar cómo se trata la presión ocular, si es simplemente con las famosas gotitas. Y por otro lado, ¿a qué edad recomiendan de empezar con estos controles para prevenir cualquier enfermedad visual? Muy bien. Rodolfo. En un primer momento, saber que existe lo que se llama glaucoma congénito, así que dentro de cualquier control juvenil, un oftalmólogo pediátrico tiene que diagnosticarlo a tiempo, porque el glaucoma congénito es el más agudo de los glaucomas, y un glaucoma que debe ser operado urgentemente para evitar complicaciones futuras. Ahora bien, en personas que no tienen glaucoma congénito, básicamente es importante, si no hay un antecedente familiar, y también es importante tener en cuenta que la edad es un factor de riesgo muy importante dentro del glaucoma. O sea, pacientes que han tenido presiones normales durante toda la vida, a partir de los 50, 60 años, es donde por ahí deben realizar los controles de presión intraocular más frecuentemente, porque es donde aumenta la incidencia, y la incidencia significa que aumenta la aparición de casos nuevos de glaucoma. ¿Y cómo se empieza a manifestar? ¿Qué siente la persona que padece el glaucoma? La mayoría de los pacientes no sienten nada, y eso es lo peligroso. ¿La vista no se modifica? ¿No hay nada que nos ponga en alerta? No hay nada que uno pueda notar. Si hay estudios, por ejemplo, el campo visual, que dejen evidencia los defectos funcionales... Pero mirando muy fino. Es hilando fino y no, porque en realidad, por ejemplo, un paciente con un glaucoma avanzadísimo puede ver 10 décimas en el cartel, o sea, ver fantástico y creer que, por ejemplo, maneja fantástico, porque no es que es una visión en tubo que ve... En realidad él cree que ve, y el cerebro arma lo demás. Entonces él está manejando y él ve lo que hay por delante, pero si se le cruza un niño... La periférica ahí está fallando. Falla, pero no es como otras enfermedades en las que quizás hay un halo negro y ve. O sea, el paciente cree que ve todo, y en realidad está viendo hacia delante, y si un niño está por cruzar la calle, nunca lo vio. ¿Qué pasa en el consultorio? ¿Cuándo llega el paciente con glaucoma? ¿Qué ve por su experiencia, Rubén? Bueno, lo que pasa es que, es lo que te dice Rodolfo, cuando el paciente tiene ya evidente daño, ya es tarde. Claro. Ese es el problema, porque la gente viene y dice, pero yo no tengo presión, pero yo no... ¿Qué hacemos ahora? No, no, si llegó en esa instancia, tenemos que remar y tratar de que no se quede ciego. Yo le iba a preguntar qué pasa con la pérdida de esa visión, ¿no? No tiene recupero, ese es el problema, no tiene recupero. Por eso tiene tanta importancia. Es lo que decía Rodolfo, a partir de determinadas edades, hay que hacer un seguimiento de cada paciente que entra al consultorio. ¿Cuál sería la edad para empezar a hacer los controles anuales? Mirá, para el glaucoma clásico, lo que decía Rodolfo, del adulto, la edad ideal para empezar a tomar la presión sistemáticamente en los controles son los 35 años. O sea, que ustedes están entrando en esa edad de riesgo. Ya es la edad de... Yo me pongo con ustedes. No, no, nosotros ya estamos. Pero ellos dos están justo entrando en la edad de riesgo. Entonces uno, en la consulta, el paciente no tiene que saber que yo le voy a tomar la presión. Simplemente le voy a tomar la presión porque es mi obligación como oftalmólogo de revisarlo. Es como si vos vas al clínico y no te toma la presión. ¿Y es un análisis complejo el que se realiza a esa edad, como dice Rubén, de 35 años, ya comenzar a controlar? Es un análisis muy simple. En el cual se instila una gotita que arde por dos segundos, se acerca una luz azul que el paciente no siente y es un examen que lleva un minuto de realizar. Claro. Si la persona, porque no siente nada, porque cree ver bien, avanza, pasan los años y no se trata, ya hablaste, Rubén, que hay algún daño irreversible en la vista. Digo, hablando del tratamiento y de la cura. Exactamente. El gran problema es que cuando ya llega con el daño glaucomatoso, que vos ves el nervio óptico dañado, ya sabes cómo vas a encontrar el campo visual, un paciente que entra a la consulta con 30 de presión o con 27 de presión, que no es una presión altísima, pero que el paciente la torea sin ningún síntoma, ese paciente lamentablemente no vas a poder hacer mucho más que tratar de que no progrese la enfermedad. Yo siempre digo que la enfermedad... ¿Puede quedar ciego una persona por el avance de esta enfermedad? Si no se trata, no solo que puede, sino que un glaucoma avanzado va a quedar ciego. Mirá, ojo, el alerta, no es por poner presión, pero digo, miren lo que uno puede tener, la consecuencia de no visitar a tiempo, ante un análisis tan simple. ¿Y qué afecta más? ¿A hombres? ¿A mujeres? ¿Es indistinto? No hay diferencias en sexo, sí hay diferencias en razas. Por ejemplo, las razas de origen africano... ¿Quiénes son los más afectados, Rodolfo? Los africanos o afroamericanos tienen una incidencia cuatro veces más grande de glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente y del que estamos hablando en realidad, que el resto de la población, y tienen glaucomas más agresivos. Claro. Gisela. Voy a ir al oculista. Sí, te veo preocupada. Y cuando hablabas, Rubén, de que cuando se detecta esta enfermedad, a pesar de que fue tarde, ¿qué se realiza con una persona que ya tiene avanzado el glaucoma? ¿Qué se aplica? Yo te quería hacer una salvedad antes, un mito que quiero destruir. La gente dice, yo tengo ojos claros, tengo ojos muy débiles. No hay peor enfermedad que la de los morochos. O sea, los negros tienen problemas oculares gravísimos en comparación con los blancos. ¿Por qué está dado esa cuestión de raza? Son cuestiones genéticas. Genéticas. Pero vos sabés que los procesos inflamatorios de los negros son devastadores. Los glaucomas de los negros son devastadores. Entonces, es una falsa creencia que porque tienen ojitos claros... Hay glaucomas específicos de ojos claros, guarda, no es que no. Pero si vos me decís, ¿cuál es el paciente más difícil? El morocho oscuro. Sí, sí, sí. Ese es el paciente más difícil de manejar. Hay enfermedades que en los indígenas no se dan. O sea, en los indígenas, a ver, vamos a hablar como se habla hoy en día. Los pueblos originarios no tienen. Claro. O que tienen muy poco, que los blancos sí tienen. A ver, los negros tienen cosas que los blancos no tienen. Bueno, pero... En este caso... En nuestra zona, en la pampa húmeda, en la pampa húmeda, por ejemplo, la causa más común del glaucoma es el pseudofoliativo. El glaucoma pseudofoliativo. ¿Qué es eso? Es una de las características, una de las formas de glaucoma. Ajá. Por lo tanto, si vos me preguntas qué vemos en nuestra zona, vemos pseudofoliativos. Muchísimo pseudofoliativo. Bueno, después están las características de cada caso. Pero una cosa importante, y yo antes de que Rodolfo hable de terapéutica y esas cosas, me gustaría hacer una aclaración. Sí. Que es una cosa que la gente entiende bien. Es tan importante para la salud visual la prevención en el glaucoma como que cuando el glaucoma progresa y uno se entera tarde, es como empujar una ficha de un dominó. Cuando vos pones la ficha del dominó en línea, no para más. Se quedan ciegos. Entonces, con una cosa tan simple como que... Vos sabés que la Argentina es uno de los países que más cantidad de oftalmólogos tiene per cápita. Quizá el mayor del mundo en cantidad de oftalmólogos per cápita. Si paramos la imagen ahí, me podrían explicar qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué hay? Un nervio, el ojo. A ver si puede repetir el director de cámara mientras está explicando, ¿no? Porque no quería pasar de largo. Esa imagen que vemos, Rodolfo. Eso es un nervio óptico con un daño severo glaucomatoso. Ah, ajá. Esto es lo que observan ustedes en el consultorio. Eso en un fondo de ojo con pupila dilatada. Sí. ¿Este es un ojo enfermo de glaucoma? Eso es un ojo enfermo de glaucoma bastante avanzado. No voy a entrar en la parte técnica. Pero es detectable, concretamente, el avance de la enfermedad. Una persona realizando una medición de presión intraocular con una presión ni siquiera te digo alta, sospechosa. Porque no es que hay un punto en el que por arriba de 20 está mal. O sea, hay un rango. Entonces, uno mide una presión sospechosa, debe, por supuesto, realizar un fondo de ojos, o sea, dilatar la pupila y ver el nervio óptico. Una persona, al encontrarnos con esto, ya quedarían pocas dudas del diagnóstico. Hay otros estudios para hacerlo, que te hablaba del campo visual, por supuesto, para comprobar cuánto esto afecta funcionalmente al paciente. Y después, de acuerdo al estadio en el que esté, uno puede ofrecerle un tratamiento que va a ser más agresivo, de acuerdo a lo más avanzada que está la enfermedad. Bueno, lo que queda claro es más allá de un término que no estamos muy acostumbrados. Pero cada vez más, el glaucoma está dentro del vocabulario de mucha gente. Y vale esto como para concientizar, es que no dejemos avanzar la enfermedad. Y para ello, en el final, Rubén, con la simpleza que te caracteriza, un mensaje para la gente ante este hecho, ¿no? Aprovechando el Día Mundial de la Visión, esta enfermedad en particular, ¿cuál es tu consejo? Mi mensaje es, aproveche al oftalmólogo que lo tiene a disposición cerca de su casa. Eso es la primera. Sí. La segunda, si le encuentran glaucoma, quédese tranquilo que se lo van a tratar y van a estar bien. Porque hay muchas instancias de tratamiento de glaucoma y son muy pocos los pacientes bien atendidos que llegan a quedarse ciegos. Claro, claro. Esas son las dos consignas básicas. Después, a mí me gustaría que Rodolfo diga dos cositas sobre lo que es la terapéutica actual, muy simple. Porque creo que hace a que la gente entienda de qué se trata. Claro. Decirle, Rodolfo, ¿cómo la... En 20 segundos, una síntesis. En 20 segundos. Básicamente, el tratamiento clásico de glaucoma está considerado como gotas y de las gotas pasamos a la cirugía. Y ahora la realidad es que hay alternativas láseres que no son ni siquiera nuevas, están implementadas, hay acá en Rosario. Con lo cual se puede evitar todos los efectos adversos económicos y locales que genera usar una gota que es de por vida. Así que, más que nada, ese mensaje. Que no es solo gota cirugía, sino que ahora, con lo que nos da la tecnología, tenemos varias etapas de terapia láser que facilita y hace mucho más cómoda la vida del paciente glaucomatoso. Claro, ¿no? Como la vista que tenemos, que queremos para nosotros, siguiendo los consejos de buenos médicos. Doctor Cueva, muchas gracias. Doctor Martínez, gracias por brindarnos estos consejos. Gisela, vemos el futuro. ¿Qué vemos? ¿El cierre de plana? Vemos un fin de semana largo por medio. Buen fin de semana para todos. Chau, gente. Hasta el próximo sábado. Chau.